familia quiero compartir con todos ustedes este quote de warren buffett y dice lo siguiente sólo se requiere de una amplia diversificación cuando los inversionistas no entienden lo que están haciendo en otras palabras si se diversifica demasiado es posible que no pierda mucho dinero pero tampoco ganarás mucho dinero mi gente y esto lo dijo uno de los inversionistas más grandes del mundo warren buffett y cuál es el error más común es el exceso de diversificación mi gente familia escuche bien mi consejo sabemos que la diversificación es crucial para construir una cartera de criptomonedas resistente específicamente con los altos niveles de la volatilidad en el espacio criptográfico sin embargo con el gran número de opciones que existen y la sed predominante de obtener ganancias extraordinarias nosotros los inversionistas en criptomonedas a menudo acabamos diversificando en exceso lo que puede tener consecuencias inmensas mi gente el exceso de diversificación puede llevar a un inversionista a tener un gran número de criptomonedas con un rendimiento súper bajo lo que puede provocar pérdidas significativas mi gente es fundamental diversificar en criptomonedas sólo cuando el valor fundamental está claro y tener un buen conocimiento de los diferentes tipos de criptomonedas y de cómo se comportan probablemente en diversas condiciones del mercado mi gente y para hacer las cosas más difíciles mi gente tenemos una cantidad de 18 mil 866 monedas como podemos ver aquí arriba mi consejo es mi gente el primer paso debe ser enfocarnos en las primeras 100 posiciones y también tenemos que aprender a dividir el dinero que tenemos para invertir en varios protocolos no necesitamos 20 30 ni 40 por lo menos una cartera de 15 cristo monedas o menos debería de ser la norma de un inversionista que está invirtiendo en cristo monedas simplemente para aumentar las ganancias y reducir las pérdidas obviamente debatible verdad las cantidades los porcentajes que se van a dividir en las cantidades y las criptomonedas que vamos a estar invirtiendo pero de eso se trata de debatir respetuosamente y les voy a compartir una pequeña tabla de excel que yo recomiendo en cuanto cuál es el porcentaje que usted debe de dividir y dirigirse desde alto riesgo menos riesgo y les voy a compartir varias criptomonedas para varios proyectos en los cuales estoy optimista y si me faltó uno debo de eliminar uno déjeme saber su opinión en la área de los comentarios vamos a darle duro a la tabla de excel mi gente ok familia esta calculadora de excel es bien sencilla de interpretar aquí vamos a poner la cantidad de dinero que vamos a estar invirtiendo más utilizan mil dólares y yo lo valente estos son simplemente los porcentajes de 10 por ciento 15 por ciento 25 por ciento y 50 por ciento de la cantidad que vamos a estar invirtiendo y se va a auto general esas cantidades en esta área boom ahí está todo este triángulo es simplemente algo que hice para poderle mostrar visualmente cómo vamos a estar dividiendo estos por ciento de acuerdo a la cantidad que tenemos para invertir y estos son los protocolos que yo aconsejo que las personas deberían de tener en su cartera criptográfica obviamente es debatible mi gente si usted piensa que yo debo de intercambiar la solana por otro protocolo déjenmelo saber en el área de los comentarios a mí me encanta leer sus comentarios porque yo aprendo muchísimo de ustedes lo que sí yo creo que no es debatible mi gente es que el 50 por ciento de el dinero que usted tiene para invertir que en este caso sería entonces 500 dólares tienen que ir directamente a invertirlos en bitcoin luis porque tengo que invertir el 50 por ciento de la cantidad que yo tengo para invertir mi gente bitcoin es el padrino del mundo criptográfico mi gente y bitcoin va a alcanzar un millón de dólares solamente hay 21 millones de monedas de ella mi gente usted tiene que hacer lo posible por acumular lo más que usted pueda de bitcoin mi gente bitcoin es el que manda porque manda porque cada vez que el precio de bitcoin baja el resto de las manadas se ve afectada su precio baja y cuando bitcoin sube el resto de las más de la manada se beneficia y su precio sube el tiro me es otro protocolo que yo recomiendo tiro nunca ha tenido una falla dentro de su network y muchísimos protocolos están tratando de imitar ya lo que está haciendo ethereum con mucho éxito mi gente tenemos a solana tenemos a terra luna tenemos algo gran tenemos a tardarnos todos estos protocolos son magníficos y yo veo potencial en cada uno de ellos recuerden que siempre va a haber competencia y siempre va a haber uno que va a ser el número uno vamos a ver en en que para esta batalla campalente entre todos estos protocolos mi gente ok soy el crecioso que el 25 por ciento sería 250 dólares usted tiene que dividir estos 250 dólares que tiene que dividirlo entre cronos h bar polygón sandbox y phantom 10 por ciento serían 100 dólares entre chiva inu gala apecoin dogecoin y bbs finance puede cambiar dogecoin por otro protocolo puede cambiar gala por otro protocolo puede cambiar chiva inu por otro protocolo el que usted desee mi gente ok pero de esta manera es que un invierto uno no puede tener 60 cristo monedas un portafolio porque lo que usted está ganando en una moneda lo va a perder en otra tiene que ser muy sabio y otra cosa que yo aconsejo yo gané muchísimo dinero invirtiendo en chiva inu al comienzo cuando nadie sabía yo empecé a comprar cuando estaba apenas en 11 en 11 mi gente yo tengo todo grabado y las ganancias que obtuve cuando hizo ese ese disparo exponencial yo saqué muchísimas ganancias y compré bitcoin mi gente no es nada malo es retirar ganancias al contrario cuando uno de estos protocolos min coin shit coin como usted le quiera llamar genere mucho dinero saque ganancias y compre protocolos que usted vea que tienen una gran un gran potencial de mantenerse años y tras años y tras años a tirión y bitcoin son protocolos que van a estar de por vida hasta que suceda algo de que posiblemente uno de estos protocolos se acerque mucho lo destrone vamos a ver solamente el tiempo decide eso mi gente bien te déjeme saber su opinión en el área de los comentarios que protocolo de este usted no le gusta y yo debo de intercambiarlo por el que a usted si le gusta mi gente esto es simplemente para tratar de educarlos estoy compartiendo experiencias que yo he tenido y de esto se trata mi gente es de aprender los unos de los otros y entre los quiero muchísimo vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y bits y y y y y y y